Si esos cables del tren son los que van a la corriente, como que el pájaro no se electrocuta. Argumentar que el pajarito no se electrocuta porque simplemente no hace tierra es una respuesta muy vacía. Aquí te voy a dar tres razones que argumentan el porqué de nuestro amigo en este caso se salva. La primera es que al estar parado en una sola línea no existe una diferencia de potencial, por lo tanto no habrá un campo eléctrico que sea capaz de mover sus cargas eléctricas. Si un ave más grande hiciera contacto con otra línea a través de sus alas, obviamente se va a electrocutar. Lo segundo es la rigidez dieléctrica del medio. A los campos eléctricos les es más fácil producir un arco eléctrico en ambientes más húmedos. En este caso se trata de un ambiente seco y soleado. Y por último la conductividad. El 99% de la energía electromagnética tiene que ir por una línea conductora en lugar de viajar por un bicho con plumas. Es como si le dieran a elegir a tu novia entre Cristiano Ronaldo y tú. Gracias. 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 Gracias.